Yo estoy transmitiendo, supuestamente. Madre, pero yo creo que... Creo que me voy a la guerra un poco. Oye, no, iba volando. Un poco. Por reconstrucción no vienen. Mods venían, supuestamente. Uy, pero ya se está laguiendo un poco, madre. ¿Por qué? Sí. Ajá. Sin conexión. No puede ser. Ajá. 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 Cagada, güey. ¿Qué pasa, marica? Te voy a matar con la pulga. Dime, dime. Man, quiero saber cómo se ve. Perdón por... No, me voy a hacer esto. ¿Aló? No, no, no. Anda, 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 anda agarraba, te apagas la computadora. Ah, entonces no. No, no, no de aquí, ya te voy a cambiar. Voy a ir, headshot. Uy. Uy, chave, ahí quedó uno tocado. Ok, ok, sale mi respon, sale mi respon. Ahí está. Toma. No le pegues, cabrón. Disparale. No, no, pasa que me sorprendió ahí, cabrón. Vienen por acá. Quédate, quédate, quédate. Sí, sí, me voy a quedar aquí. No, no, no. Bueno, en el teatro no tienen el respon. ¿Dónde me dieron las...? Por aquí, por aquí, por. Salgámonos, buscamos la siguiente. Vamos, vámonos aquí. Uno está por el lado de arriba Ah, caramba ¿Qué coño saben? Venían de su base, no? Sí, iba por el pasillo de su base Sweetwee Ya lo maté del este No me entiendes una joda Qué pato Mierda Uy, ahí te va a tocar, marita Alerta, hay una nueva área de captura en el lugar El área, bajo su control No, no No, no No, no, no Qué pegado No No, ahí está el detrás, estoy yo No, no No, no El otro es para ahí No, ahí quedaba uno ahí, güey Ese es el que te decía No, no No, no No, no No, no Ya cambio Tenía, ya cambio Joder, me mató uno ahí afuera, afuera ahí tiene que ver un porfato suite a los tres que mierda ay que maldice ellos ¿Quién es Sweet Purplots? ¿Sweet Purplots? Venga vienes, se lo maté a todos. Se rejagan este viking. Busca en la siguiente área. Dos en el punto, uno ahí. Te falta otro, vale enfrente. A ver, mate a uno. Queda uno. Uff, me mato. Otro estuario. A ver qué hice. Puta, vale. Está bien roja. No, 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 no. No. Gracias.